¡Hola, Yashua! Mira, tenemos una tabla de dardos magnéticos. Mira pues, mira, look. ¡Wow! ¿Qué es lo que dice? ¡Uy! ¡Ay, no! Ok, déjalo. ¡One, two, three! ¡Ten aquí! ¡Tíralo, Yashua! ¡Oh, oh! ¡One, two, three! ¡Wow! ¡Uy! ¡Ups! ¡One, two, three! ¡Eso! ¡Aquí tienes! ¡One, two, three! ¡Uh! ¡Tiro el tubo! ¡Eso! ¡Ay! ¿Cómo quedó, Yashua? ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy, es un salvo! ¡Ahora yo voy a tratar de estirarlo en el diez! ¡One, two, three! 1, 2, 3 Ya Ahí déjalo Otra vez Toma 1, 2, 3 Mira 1, 2 3 1, 2, 3 Go Uh, qué divertido Qué divertido ¿Te gusta? Me gusta 1, 2, 3 Recogelo, Yashio, recogelo Qué bonito, Yashio, mira Guau 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 ¿Te gusta? Te gusta, sexy Está divertido Guau 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 Guau